Estuvo allá en Londres, donde lo recibieron como todo un sur, pues extraordinario. Una de las cosas por las que fue Miguel Ángel Mancera, allá fue por esto del bono verde, por el bono verde por ser el primer país en Latinoamérica, donde se extiende esta cantidad de dinero, especialmente para las situaciones ecológicas. Pero una de las cosas que llamó la atención con Miguel Ángel Mancera, y por supuesto con Salomón Cherstorovski, es que hablaron más que nada sobre los migrantes. Miguel Ángel Mancera, pues aprovechó el micrófono para mencionar la situación donde la Ciudad de México es un lugar donde los migrantes son amigos, y los está invitando a venir aquí a la Ciudad de México. Es una de las cosas que llamó la atención el día de ayer, que estuvo exactamente allá por el rumbo de Londres. Oye, qué padre, qué rico. Y bueno, pues hoy donde estuvo Miguel Ángel Mancera, por la mañana presentó unos autobuses nuevos en el Zócalo a las ocho de la mañana, para ser exactos. Una nueva flota que obviamente va a estar apoyando la movilidad en la Ciudad de México. Y después por la tarde, ya eso de las doce de la tarde, una de la tarde, pues se fue hasta el estado de Coahuila, donde uno de los programas más exitosos que ha presentado Miguel Ángel Mancera es El Médico en tu Casa. Fue a firmar, pues compartirlo con el estado de Coahuila, el programa de la Ciudad de México, El Médico en tu Casa, llegó a Coahuila para convertirse en la undécima entidad del país en replicarlo. Así es que es un gran éxito el que ha tenido este programa. El acuerdo abarcará mecanismos para intercambiar experiencias y conocimientos científicos y técnicos, así como para el desarrollo de proyectos y trabajos en materia de salud que apoyen a los habitantes. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, firmó como testigo de honor junto al gobernador del estado, Mitocayo Rubén Moreira Valdés. También suscribieron este convenio en el Palacio de Gobierno en Saltillo los secretarios de salud. Allí estuvo Armando Agüed Ortega y Jorge Berastegui, quien es de Coahuila. Para la Ciudad de México no es una firma más, no es un estado más, es la posibilidad de tener una comunicación, una retroalimentación y un trabajo importantísimo con una parte muy importante de la República Mexicana. Esto lo señaló, obviamente, Miguel Ángel Mancera. Oye, qué padre, qué padre que, bueno, pues en este aspecto se siga dando, o se siga replicando el médico en tu casa. Es lo que estuvo llevando a cabo hoy Miguel Ángel Mancera. Bien, pues vámonos ahora hasta el Estado de México, donde nos acompaña Gabriel Hernández, tope histórico.